Hoy vamos a ver la diferencia entre bueno y bien. Hola, bienvenidos a All Spanish. Bienvenidos a All Spanish. Soy Brenda, tu profesora de español. Hoy vamos a ver la diferencia entre bueno y bien. Vamos a empezar con bien. Let's start with bien. Bien es un adverbio. So, bien is an adverb. Y un adverbio significa que va a modificar a un verbo y a un adjetivo. So, bien is an adverb and therefore will be modifying a verb or an adjective or an adverb. Cuando bien es un adverbio que modifica a un verbo, significa well. So, when bien is an adverb and it modifies a verb, it would actually translate to well. Por ejemplo, estoy bien. I am well. Ana trabaja bien. Ana works well. También podemos usar bien como un adverbio y lo usamos con adjetivos para reemplazar o como sinónimo de muy. So, bien as an adverb, we can also use it with adjectives and in this case, we use it similarly as muy. So, it means muy in these situations. Por ejemplo, el café está bien caliente. So, the coffee is very, very hot. En este caso, bien lo usamos para enfatizar el adjetivo y significa es un sinónimo de muy en esta situación. So, in this case, bien, we use it as a synónimo of muy, which is very, to emphasize the adjective itself. La casa de Ana está bien lejos. So, Ana's house is far, so far away. Por el contrario, bueno es un adjetivo. Y como es un adjetivo, va a modificar a un sustantivo. Y al modificar un sustantivo y ser un adjetivo, va a cambiar de género y número dependiendo del sustantivo al que modifique. Bueno is an adjective and therefore you will modify a noun and will also change in gender and number depending on the noun that is modifying. Bueno, las formas de bueno es bueno, buen, buena, buenos, buenas. So, bueno can change into buen, buena, buenos, and buenas. Bueno significa good. So, a bueno can be translated as good in English. Por ejemplo, él fue bueno conmigo. He was good with me. Ana es una buena amiga. Ana is a good friend. José y Pablo son buenos hermanos. They are good siblings or brothers. Buenas noches. Good night. Etc. Muy bien. Ahora, cuidado. Be careful. Let's talk about buen and bueno. Whenever we put the adjective before the noun, por ejemplo, un buen amigo. José es un buen amigo. Aquí, here it's incorrect to say José es un bueno amigo. Why? When we have a noun and it's masculino singular, so it's masculine and singular, you have to remove the o in bueno and say buen, ok? So, José es un buen amigo. The only way that you can use bueno is if the adjective is after the noun. Por ejemplo, José es un amigo bueno. So, the rule is, if you have the adjective bueno before the noun, you have to remove the o and just leave buen. Buen amigo, buen chico, buen perro, buen auto, buen libro. Es incorrecto, bueno amigo, bueno chico, bueno perro, bueno carro, bueno libro. Es correcto, amigo bueno, perro bueno, libro bueno, carro bueno. Otra pregunta también que muchos estudiantes hacen es, ¿cuál es la diferencia entre José es un buen amigo y José es un amigo bueno? ¿Cuándo ponemos el adjetivo? ¿Antes del sustantivo o después? A common question that our students ask is, what is the difference between José es un buen amigo and José es un amigo bueno? So, when do we put bueno or buen before and after? Why can we put it or when do we do it? Por lo general, los adjetivos siempre van después del sustantivo que modifican. So, generally speaking in Spanish, the adjectives will go after the noun that they modify. Pero podemos poner antes del sustantivo cuando queremos hacerlo enfático. So, we can put it before the noun when we wanted to make it emphatic. So, saying José es un buen amigo es más enfático, is more emphatic than saying José es un amigo bueno. Muy bien amigos, eso es todo por hoy, that is all for today. I really hope that you understood and that you found this lesson useful. So, para resumir, to summarize, bien es un adverbio y lo podemos usar con verbos o adjetivos. So, bien significa well, it means well and it's an adverb so we can use it with verbs or adjectives. Y bueno es un adjetivo, lo usamos con sustantivos. Bueno is an adjective and we're going to use it with nouns. And it means good, significa good. So, in general terms, we can say that bien significa well y bueno significa good. Muy bien, ahora quiero escuchar de ti en los comentarios. Puedes escribir un ejemplo usando bien y un ejemplo usando bueno en los comentarios. Now, I would love to hear from you in the comments down below. Can you write an example using bien and bueno in the comments? If you are new to our YouTube channel, be sure to subscribe to get notifications so you don't miss our video lessons. You can also follow us on Facebook or Instagram. And if you want to learn some basic phrases right now, you can sign up to our free weekly Spanish lessons. I'll leave you guys the link in the description. And if you want to learn Spanish with us, we have Skype lessons and online courses. I will leave you the link in the description box. Muy bien amigos, eso es todo por hoy. Muchas gracias, thank you so much for watching. Nos vemos en la próxima clase. Adiós, hasta luego. Adiós, hasta luego.